Buenas tardes profe, buenas tardes y hoy estamos mostrando a Chucky Estamos elaborando a Chucky, lo estamos haciendo en un automóvil y es una aerografía a blanco y negro, la cual va a ir con un barniz mate con el fin de ver la versatilidad de los diferentes productos que usamos en aerografía ¿Profe y no le gustan azul los ojitos? Si, en este caso se puede hacer la variable de colocarle los ojos azul para no confundir a las personas al ver en conjunto la aerografía y pensar que es a color, pero si le hacemos una sola cosa a color, que pueden ser los ojos, no se alcanza a alterar el resultado, ahorita le vamos a hacer los ojos azul Ay si profe, pues así en blanco y negro queda espectacular Si Pero no se, como para que se vea más malo Se le puede dar esa variedad No es que los que tengan el color de ojos azul y se vean malos, pero Chucky si Chucky si, sinceramente Chucky Es el muñeco diabólico Ay pero no, pero no Pero este Chucky no es, este Chucky observándolo bien no tiene ni cortadas, ni cuchillos, ya no es tan malo No, es decir, es como resaltar las facciones de él Los rasgos Los rasgos Igual es un dibujo muy bien elaborado porque sin tener cortadas ni nada, se reconoce fácilmente que es Chucky por la expresión Por la expresión, si, es la expresión, más en esta aerografía es como la expresión Si Gracias profe, está muy bonito el trabajo Bueno, nos vemos en el próximo video Si, porque le quiero ver los ojos azules Si, y le recordamos que las personas que quieren aprender aerografía y hacer parte de nuestro número tan grande de ex alumnos pues pueden contactarme y pueden ver mi videos en Youtube Bueno profe, aerografías Oscar Parra Muchas gracias profe Bueno Y hasta luego Que les dejo